Una cumbia que viene de la ciudad de las estrellas A Toyatémpan, Puebla Quería cumbia Vamos a bailar, se llama Ritmo de cumbia Pues, ómala Pádele cada palmorrito de Zamorlis El increíble sonido, Samurán Tómala Cumbia El más sabroso Vamos a bailar, escucharla Ritmo de cumbia Vamos a bailar El más sabroso Ritmo de cumbia Puebla, Trasgala, Pachuca y Cuernavaca Y en casa Toluca Todos los juniors y rugas A Tarasquillo y a Millalco Los mejores de la región Sirle, Samuray de corazón El más sabroso Pon el tema a la rola, te buscaré para las chicas LNT La Chine Jackie La Chine Jackie Tu pequeña estrellita De regreso mi chamaco en rojo San Miguel Martínez de Samellaco En Toluca Toda la banda rugas Vinas y Hernández esa noche El sonido de mis sabores El más sabroso Me gusta mi nación pero somos chingones Por nuestra imaginación Apoyando al Miguelón Barranca Sancera Una sabroso y cumbia El increíble sonido de sabores El cumbia Ya llegó mi compadre Pocaluz Hoy se porta bien el Pocaluz Dos morritos Calo veintelave Para el club de los chabelos Para el Omar y el barrio cuarenta y cinco Santa María Solotepec Para Joel Marcos Vamos a bailar No es un mensaje ni una llamada Carnalitos Casanoma Anuncia su llegada El famoso Cheli Rico Va la banda unida Va el impacto TKS El impacto Tupa Ufa Volante que es el Concierto Guerreros Tenía inalcanzable plata Allá de Muellita El más sabroso Vamos a bailar No somos los más que chingados Ni los más que chingados De la zona Esto no nos importa Seguido al sombrero y justo Nadie nos derrota Con los yunos y los rugas A Tarasillo A Mellarco La fuerza unida Con el Miguelón Y su linda intensidad El más sabroso Y los tómala Lumbia Lumbia El más sabroso Como dice Ajá Niños de corazón Pequeños de maya Coquetas del barrio Pequeños del sabor El increíble sonido samurai Para la fortaleza Conor Chiqui salsa Mochi salsa Dane de la caja En el club Dane y Jesse Alto gol El peli Brian Esteban Con Luque y Puebla El más sabroso Para la banda de Jesse Rock y Shock El Glover El chemo El pequeño Brian La presidencia De esa bola Pequeña Su papio El Solare Siempre con el Miguel El más sabroso El increíble sonido Sakura Cristalitos Duque Sars Pequeños calibre Para el Onel Y el Jocsa Vamos a ver Para Katy Almeida Villa Sensio Sonido samurai Sonido de intensidad El más sabroso Bamburo Para el Sturker Para el Juan Para el Lala Para Jesse Descarga Latina En el cielo Se encuentra Dios En el infierno Satanás En el imperio De Miguel Nosotras Y nada más Para las pequeñas Sobre y Sabrosas La pequeña Liz Y Carmen Don Luca La Sabrosa Calendas del Sabor Oye Miguel Martínez De regreso El imperio Pecanlocos Sucre Y Ángel Somos invitados Jamás igualados Hermanos Cumbia Más famoso Toño y Lelito Ayluy Tiche San Nicolás Esperanza Siempre siguiendo La huella Del Miguel Luz Ángel Locos Caritas de Cristal Cotis Sabrosas Ángeles Plus Banda Teges Morritos K99 FK Locos Mandasma de la 28 Mescubiosos Mescubiosos Para el castro de la Tijuana Bastardos Bato San Nicolás Esperanza La China Kingas LNL Para Jacky Pequeños Calibre Joc Saloner Joc Saloner Joc Saloner Miguel Martínez Miguel Quiero todo para Para Gael Para Juanito José Para Pecos Chamacos de la Loma Oye La Estación GK El Barrio El Barrio El Espino El Shona Suave Onda Maldita Dillos Acero Los Chavelos De Seúl Todos los más altos Chicas LND Siempre la fuerza De Miguel El más sabroso No venimos con el más perro Porque queremos escuchar Dillos de corazón Apoyándote Miguel Miguel Martínez Colombia tiene ritmo México tiene el sabor Puebla tiene mi saludo Con procesador Ahí está para El Solare No la mandando 81 Marcos Chemaya Vos son Chati El Tandani El Pijirrin Y Temanque Para el Chino Siempre Cacos De la Loma Llanto la Chino Hoy El más sabroso El más sabroso ¿Cómo dice? Desde Huahuetoca Presente el Grandanés El Grandes La Muñeca Para Michelle Florizma El güerito Huahuetoca Y Toluca La más sabrosa Miguel Martínez Venga, se va a especial Para todos Cristalitos Bonsai Todos los niños De Acero Vigete de MTP Para el Rambla Y el Charmin El más sabroso Vamos a ver Escúchala Todo el Club Dinámicos Sieve tus chamacas Pequilla del sabor La famosa Mari El más sabroso El más sabroso Todos los condititos Del barrio Hay dos para la banda C4 Son Hinojos San Pedro el Alto León de Hierbas Seto Para el Calami Para Gruy Para el Maloa Que rica De Que Mayit Siempre con el Miguel El más Miguel Martínez Ya llegó el Chore Pancho Rocos Amón, Anabas, güey Sanabas, buscato Ese Chore Pancho Rocos Él le quiere ojalar esas pichas orejotas El más sabroso Dice Para toda la banda Panzona Santiago Andrán Salud Maragel y Martín Con el tema Llorando se fue Pantana ¡Pantana de la 28 Peca Locos Sanje Locos Pequeñas Kiss Aniel Interactivo Yamaya Pequeño Junior Malditos ardillos Pobres Ojos rojos Luchisua Interactivo Samurai Sonido de la frecuencia Iztapalapa Mi pequeña Emelie Mi amor Adriana Para el famoso Ardillo Para toda la estación Chiribix San Mateo Tarasquillo Bueno pues que rico frío Se siente bonito Hoy En esta noche Vamos a hacer una invitación Por ahí ve yo Que viene el licenciado Vamos a ver A ver A ver va Dije que ya lo veí A ver Me lleva la chimera ¿De quién es este celular? El del baile De Olímpico Internacional ¿De quién es? ¿De quién? ¿Cómo está? ¿Es tuyo? A ver desbloqueármelo por ahí Compadre Porque se bloqueó Para que la banda Escuche que viene El licenciado Siempre los mejores eventos Dejando la huella del oso Con el más Sabroso Va el ratón Nani Beno Pulga Para Shaggy Para El Tor Para Cali Para Pocha Para Barraca Salsera Con Samurai Claro que sí ¿Ya está? Sale Una invitación para todos Para el próximo Sábado Dos de Diciembre Dos de Diciembre Dos mil diecisiete San Pablito De los Padres Allá Confirmado Pesejando el tercer Aniversario De la organización La organización ¿Qué dice acá? Niños Inquietos La participación Del sonido Olímpico Internacional Desde la ciudad De Puebla Claro que sí Y la presencia Del sonido Sancho Todo confirmado El sábado Dos de Diciembre Aniversario De los niños Inquietos La presencia De Olímpico Internacional Licenciado Y la presencia Del sonido Sancho Todos invitados Llegaron mis pequeños Forever Urielito Es Amor Dana Para Jordi Muñeca Samurai Miranda Níaz Alegría Ipsel FK Locos Sucre Ángel Níaz Y Leyenda Armando Intensidad Toluca La Sabrosa Claro que sí Desde San Andrés San Andrés Toluca La OGM Queremos un Para ellos Que nos están Acompañando El increíble Sonido Samurai Vientos En el Tigre Discomóvil Alvin En Chetos El Tiburón Y el Kemo Vamos a bailar Ahora les vamos A dedicar el